Muchas gracias Lamur, buenas tardes nuevamente, Leina también y amigos televidentes. Bueno, continuamos aquí todavía, el conocimiento de la revisión de la medida de coerción no ha terminado, todavía se mantiene dentro de la sala. Hay que decir algunos datos, compartir algunos datos nuevos que salieron hace un instante. Decíamos que en principio la señora Marlin Martínez había hablado y había hecho, inclusive había emplazado a parte de la sala y al abogado de la familia de Emily en algunas situaciones, incluyendo acusándolo de que quieren quedarse con parte de su patrimonio. Pero ahora Lamur, todo este juicio, todo este caso ha dado un giro. Hasta ahora lo que se había dicho era que tanto Marlon como Marlin fueron los responsables de la muerte de Emily. Bueno, pues ahora resulta que la madre Marlin Martínez se desliga del asesinato de Emily. Dice ella que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que no estaba, pero sí nos dice una fuente que estuvo hace un instante en el tribunal, que inclusive a la misma magistrada la emplazó y le dijo, usted se atrevería a bajar el mallete o ese martillo que utilizan los jueces para condenar a su hijo. Ninguno de los que estamos aquí, esas fueran las palabras que utilizó en el tribunal, se atrevería y haría lo mismo que yo hice para defender a su hijo. Esas fueron partes de las declaraciones. Reitero, se desliga, dice que no tiene nada que ver, que su única participación fue en cubrir el cadáver de Emily. Eso tiene su justificación, es una estrategia legal, porque entonces vendría la parte de lo que es el ocultamiento del cuerpo, y eso, según los abogados que consultamos hace un instante, va desde seis meses hasta dos años de condena. Esto podría en caso de que a ella entonces la culpen o la sometan por esta acción. Entonces, ese es el giro que ha dado este tribunal ahora, este juicio con relación al caso de Emily Peguero. ¿De qué? De que Marlin dice que no tiene absolutamente nada que ver con la muerte como tal de Emily, que solamente hizo la parte de encubrir el cadáver y que toda la muerte y todo ese asesinato lo cometió su hijo, Marlon. Como dice Santana Martínez, mi querido Lamu, desengurruñeme ese lío. Dígame. Claro. Estamos hablando del amor de que la pena máxima, la pena máxima podría ser dos años en términos de lo que es el encubrimiento del cadáver, pero podría ser mucho menos. Entonces, ahí es que parece que la estrategia del licenciado Simón ha sido básicamente por ahí, de tratar de sacar de la acusación fuerte a Marlin para que entonces solamente quede uno, y ya como usted dice, excelente su observación, entonces ya habría un campo más amplio para poder accionar y entonces poder en un futuro muy lejano poder entonces disminuir la pena de Marlon.